Las víctimas son dos. La causa se inició en noviembre aproximadamente del año pasado, un joven, sí, de 20 años actualmente, que no tenía un domicilio fijo y junto con su madre y hermanos vivían de favor en diferentes lugares. Bueno, justamente cuando residía en estos lugares de paso es que se producían los abusos, fue más de un abuso sexual. Uno de ellos fue a un primo de aproximadamente 5 años, en esa convivencia que yo le digo, en varias oportunidades, los abusos consistieron en manoseos, y después al hijo pequeño también de aproximadamente 5 o 6 años, de otra señora vecina que también les había dado albergue. Lo importante es decir que la prueba se recolectó a partir de las cámaras GESEL, que siempre yo les comento a ustedes lo importante que es recabar el testimonio a través de este procedimiento que Pergamino fue pionero en cámaras GESEL entre los departamentos judiciales de la provincia. Los niños pudieron contar. En realidad también había una denuncia respecto a una hermanita del propio imputado, pero la niña no habló, no dio precisiones, y esto no pudo ser comprobable porque en realidad no quedaron rastros físicos. ¿Cómo se siguió? Bueno, se colectó la prueba durante todos estos meses. Generalmente, como pasa siempre, esto se toma a conocimiento a partir de la madre del propio imputado, porque esta hermanita había sido supuestamente víctima. Después la mamá no presta más colaboración a la fiscalía, no podíamos encontrar al imputado porque, como ya le dije, no tenía domicilio fijo. En definitiva, había una orden de detención vigente que había salido la semana pasada de parte del Juzgado de Garantías Nº 3 del doctor Ayestarán. Y el fin de semana, a raíz de un control, el comando procede a la detección de esta persona. Había una averiguación de paradero previa, entonces lo citan a la fiscalía por esa averiguación de paradero, sin advertir que estaba la orden de detención vigente. Así que ayer no más se hizo presente en la fiscalía, se procedió a su detención. ¿Cómo sigue esto? Tendremos que hacer pericia psicológica y psiquiátrica de él. El resto ya está hecho. Yo considero que ya están probados los abusos. Y bueno, no queda más que pedir la prisión preventiva e inmediatamente después ir a juicio. ¡Gracias!